Solo tendría que darle clic aquí y listo. Los documentos en digital del equipo de marketing, licenciado Linares. ¡Wow! Eres muy eficiente, Carla. Realmente pensaba que todo esto era para el lunes. Es que escuché que lo necesitaba urgentemente y yo los quería tener listos para hoy. Vaya, gracias por tu consideración. Esto me facilita mucho las cosas. Y otra cosita más. Ya no me digas licenciado. Me has demostrado que eres muy eficiente y aparte somos un buen equipo. Mínimo, dime Dante. Me alegra que le guste mucho mi trabajo, Dante. Y bueno, yo creo que ya puedes irte a tu casa. Que tengas un buen fin de semana. Licenciado. Digo, Dante. Es que en mi casa no tengo nada que hacer y pensaba quedarme un rato más en la oficina para ayudarlo con otros documentos. No, pero no tienes que quedarte, Carla. De hecho, al enviar este informe, hasta yo me puedo ir a mi casa. Sí, pero es que quiero estar más cerca de ti. Si me entiendes, ¿no? ¿Perdón? Bueno, al grano. Me enteré que tu esposa no va a estar todo este fin de semana. Y bueno, me imaginé en hacerte compañía. A ver, creo que estás... Dante, dame la oportunidad. Yo te prometo que vamos a hacer... A ver, a ver, a ver, a ver, Carla. Creo que ya entendí lo que quieres decir. No me lo tienes que explicar. Pero creo que me gusta la idea. ¿En serio? Entonces, ¿podemos estar juntos en estos días? Claro que sí. Más bien, ¿tú crees que puedas ir adelantándote y me esperas afuera del edificio? Sí, sí, claro. Ahora listo mis cosas y te espero afuera. Perfecto. Te veo abajo. ¡Dante! Carla, ¿ya estás lista? Sí, y ya has pensado dónde vamos a ir. Claro. Tengo. Esto. Y esto. ¿Qué significa eso? Ese sándwich es el que vamos a comer, vamos a beber ese refresco y luego nos vamos a limpiar autos. Dante, tal vez no me has entendido. Cuando yo me refería a pasar el fin de semana contigo, me refería a estar solos. No a comer esto y mucho menos a limpiar auto. ¿Y qué es lo que traes ahí? ¿Esto es un cartón? ¿Una manta? Carla, claro que te entendí. Verás, hace muchos años, antes de fundar esta compañía, mi esposa y yo comíamos y bebíamos ese pan con huevo y ese humilde refresco. Ese trapo y ese limpiavidrios era nuestra herramienta de trabajo. Y luego nos íbamos a limpiar autos con eso. Era nuestro primer emprendimiento juntos. Y finalmente, este cartón y esta manta nos ayudaban a cubrirnos, a descansar, porque dormíamos todos los días en la calle. Y con esto nos abrigábamos. Dante, yo... No, no tienes nada que decir. Quizás has confundido la confianza que te di. Pero nunca, nunca cambiaría a mi mujer, a mi compañera de vida, por unos minutos de placer. Sí me entiendes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a ir a mi casa, mi hijo me está esperando. Que tengas un buen fin de semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!